oración para consagrar el día al sagrado corazón de jesús en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amado sagrado corazón de jesús en este nuevo amanecer elevo mi voz y mi corazón hacia ti para consagrar este día por completo a tu divino amor y misericordia te entrego cada pensamiento cada palabra y cada acción que realice hoy sabiendo que tú eres la fuente de todo bien y bondad encomiendo a tu cuidado a mis seres queridos a mi familia y amigos para que tu amor los proteja y los guíe en cada paso de su camino te pido que bendigas a aquellos que necesitan sanación consuelo y esperanza en su vida envíales tu luz para que encuentren el camino hacia ti en este día deseo seguir tus enseñanzas y ejemplificar tus virtudes permíteme ser paciente y comprensivo con los demás mostrando amor y compasión en cada interacción danos la gracia de perdonar de corazón a aquellos que nos han lastimado recordando que tu camino es el camino del perdón y la reconciliación sagrado corazón de jesús en momentos de dificultad y desafíos dame la fortaleza para perseverar y confiar en tu amor incondicional te entrego mis preocupaciones y temores sabiendo que en tu sagrado corazón encuentro refugio y consuelo ayúdame a ser humilde y reconocer mi dependencia de ti en todas las áreas de mi vida oh sagrado corazón de jesús te suplico que derrames tus bendiciones sobre este día y concedas abundancia de paz amor y alegría a todos aquellos que se cruzan en mi camino encomiendo este día tu cuidado y te pido que seas mi guía y mi compañía en cada paso que doy en tu nombre confío y espero sabiendo que tú siempre escuchas nuestras oraciones y respondes según tu perfecta voluntad amén sagrado corazón de jesús en vos confío gracias gracias gracias